¿Por qué deberías hacer el cambio de alimento de forma gradual en tus mascotas? Pues aquí te lo cuento. A lo largo de la vida de nuestro peludo, tendremos que afrontar algún que otro cambio de alimento. En algunos casos, como en el cambio de etapa de cachorro o gatito a adulto, este cambio es previsible y podremos anticiparlo y prepararlo con tiempo. En otros casos, como si tu perro o tu gato se enferman o el alimento que comen es descontinuado por el fabricante, no podremos anticiparlo y tendremos que responder de forma rápida. Sea cual sea la situación a la que nos enfrentemos, es importante conocer el impacto que un cambio de alimento puede tener en nuestro perro o gato y tener clara la forma más apropiada de realizar el cambio en su dieta. Pudiéramos pensar a veces que los perros y gatos tienen estómagos de hierro, pero la realidad es que son realmente sensibles y un cambio abrupto en su dieta puede llevar a un rechazo y provocarles trastornos gastrointestinales, que dan lugar a vómitos y diarreas. Realizar un cambio gradual en la dieta de un perro o gato puede tener varios beneficios para su salud a largo plazo. Ahora te indicaré algunos beneficios asociados con la transición alimenticia de la dieta de tus mascotas. Adaptación del sistema digestivo Los sistemas digestivos de los perros y gatos son sensibles y necesitan tiempo para adaptarse a nuevos alimentos. Un cambio gradual en la dieta permite que el sistema digestivo se ajuste y se acostumbre a los nuevos ingredientes y nutrientes, reduciendo así el riesgo de trastornos digestivos como diarrea, vómitos y malestar estomacal. Beneficio número 2 Mejora de la tolerancia alimentaria Al realizar una transición alimenticia, se brinda a las mascotas la oportunidad de desarrollar una mejor tolerancia a diferentes ingredientes y alimentos. Esto es especialmente importante para aquellos que tienen sensibilidades alimentarias o alergias conocidas. La introducción gradual de nuevos alimentos puede ayudar a identificar posibles intolerancias y permitir una elección más precisa de la dieta adecuada para sus necesidades individuales. Beneficio número 3 Equilibrio nutricional adecuado Un cambio gradual a la dieta garantiza que las mascotas reciban una nutrición equilibrada y completa en todo momento. Al mezclar gradualmente el nuevo alimento con el alimento anterior, se reduce el riesgo de deficiencias o excesos nutricionales. Esto es esencial para mantener una salud óptima y prevenir problemas de salud a largo plazo, relacionados con la nutrición inadecuada. Beneficio número 4 Menor estrés y ansiedad Las mascotas suelen ser criaturas de hábitos y un cambio brusco en la dieta puede generar estrés y ansiedad. Al realizar una transición gradual, se les brinda tiempo para adaptarse emocionalmente a los nuevos alimentos, lo que puede reducir el estrés asociado con los cambios en su rutina y entorno. Beneficio número 5 Estabilidad gastrointestinal Un cambio gradual en la dieta puede promover la estabilidad gastrointestinal a largo plazo. Al permitir que el sistema digestivo se adapte suavemente, se puede establecer un equilibrio saludable de las bacterias intestinales beneficiosas, lo que a su vez puede mejorar la salud gastrointestinal general y la función inmunológica. Beneficio número 6 Mayor aceptación del nuevo alimento La introducción gradual de un nuevo alimento puede aumentar la aceptación y preferencia de las mascotas hacia él. Al mezclar progresivamente el nuevo alimento con el alimento anterior, se les da la oportunidad de familiarizarse con el sabor y la textura, lo que puede ayudar a evitar rechazos o aversiones hacia la nueva dieta. Es importante tener en cuenta que cada mascota es única y los beneficios pueden variar según las necesidades individuales. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí el video del día de hoy. No te olvides de suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar y pues conmigo será hasta un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!